Es preferible olvidar que es suplicarle a un querer Siempre es mejor soportar el cruel dolor de olvidar Que rogarle a una mujer Nadie se ha muerto de amor, ni lo ha matado un querer Dios para todo dolor, manda la resignación Que hay que aprender a perder Entonces para qué suplicarle a un querer Cuando un amor se va, otro nuevo vendrá Con o sin amor uno vive mejor Sin la necesidad de hundir la dignidad El que suplica amor y aprende a mendigar Mendigando estará por una eternidad ¡Canta! ¡Canta Rubén Morales! Es mejor uno entregar a medias del corazón Y de todo desconfiar Porque el amor de verdad Tan solo es una ilusión Nadie se ha muerto de amor Ni lo ha matado un querer Dios para todo dolor Dios para todo dolor Manda la resignación Y hay que aprender a perder Entonces para qué suplicarle a un querer Cuando un amor se va, otro nuevo vendrá Con o sin amor uno vive mejor Sin la necesidad de hundir la dignidad El que suplica amor y aprende a mendigar Mendigando estará por una eternidad ¡Canta! 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 ¡Canta!